En el gobierno estatal que concluyó, no hubo programas que llegaran de manera pronta, expedita y en cantidad suficiente para nuestra gente del campo. Podríamos decir que los apoyos solo eran para la foto, porque luego del anuncio, los beneficios no llegaban al campesino. Así lo señaló Pedro Silerio García, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina en la entidad. Bueno, yo en lo particular no detecté alguna situación así cupular de beneficios a amigos, simple y sencillamente que no se beneficiaba prácticamente a nadie. No alcanzaba, había programas de siembra para semillas y esos programas pues era a veces nada más un evento y después muy complicado para que llegara al grueso de los productores, a la mayoría de los productores. Eso es lo que yo pudiera comentarle, de que no hubo una situación de programas que llegaran a la gente. ¿Eran fotografías los apoyos? Pues en muchos sí, fíjese que sí. Mire, lo que principalmente nosotros detectábamos es de que no había programas que llegaran de manera pronta, expedita y sobre todo en cantidad a nuestra gente. Eran programas muy limitados, con muy pocos recursos y que pues por más esfuerzo que hacíamos nosotros como organización, muy poco llegaba a la gente. Eso pues ahora sí que eran programas de corte muy limitado. Gracias. Gracias.